Evangelio del Día junto al Padre Fran Delgado Holguín Del Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículo del 54 al 58 En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en una sinagoga. La gente decía, mirada, ¿de dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, Sola en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuántas veces nos escandalizamos por ciertos acontecimientos que suceden en la vida del cristiano? Recordemos de que somos seres humanos marcados por una mancha que se llama concupiscencia causada por el pecado original. Y muchas veces juzgamos y condenamos y nos escandalizamos por las malas actitudes de los demás. El Señor también, mucha gente se escandalizó. ¿Pero por qué? Por realizar muchos milagros y por enseñar la verdad. Y muchos no lo aceptaron. Por eso es que el Señor es tan paciente con nosotros. ¿Por qué? Porque sigue esperando en que lo acojamos, en que lo encontremos a través de la oración. Para esta manera nuestra fe esté fortalecida y no causarnos escándalos ante las malas actitudes de los demás. Un pueblo que necesita de mucha fe es lo que necesita Dios. Por eso es que primero pidamos al Señor que aumente nuestra fe para poder transmitir esa confianza y esperanza de que hay un buen futuro al lado de Dios y de la iglesia. Hemos escuchado el Evangelio del día por La Voz de María 88.1 FM